Esta es la seguridad tuya. con todo ese montón de trabajos ahí. Lo bueno de este cinturón es que no ocupas aquellas cositas cuando vas para arriba. ¿Te acuerdas que me ponía una pechera? Este la tiene. Es que cuando vas para arriba así como vas con bicicleta. ¿Qué pasa? 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 Gracias.